hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dicen se han hecho cuatro compras la segunda ha costado a nuevos soles más que la primera la tercera vez nuevos soles más que la segunda y la cuarta c nuevos soles más que la tercera cuánto se ha gastado en total si la primera costó x nuevos soles nos colocaríamos la primera compra tuvo un costo de x nuevos soles es lo que nos dicen luego son cuatro compras o sea que hay una segunda compra si hay una segunda compra que ya no es x soles y no nos dice la segunda ha costado a nuevos soles más que la primera o sea es x más a hay una tercera compra si hay una tercera compra que nos dice la tercera de nuevos soles más que la segunda o sea esta segunda le agregamos de nuevos soles y hay una última si una última y cuarta compra que nos ha costado c nuevos soles más que la terceros al monto anterior le sumamos c la pregunta es cuánto se ha gastado en total como en cualquier otro ejercicio para saber el gasto total solamente tendré que sumar sumar todos los gastos realizados en cada una de las compras entonces aquí pondremos gasto total si gasto total y tendremos que sumar la suma es sencilla si x 2 3 4 4 x más 1 2 3 3 veces a más dos veces b más c esa de allí es entonces nuestra respuesta ese es el gasto total que se ha realizado en estas cuatro diferentes compras hemos ido colocando una por una y al final hemos sumado nada más buscamos esta respuesta la primera definitivamente no es la segunda si la tercera no porque no coincide la cuarta tampoco porque el c es negativo y aquí también se es negativo no en este caso nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa bien espero que este ejercicio sobre sumas no básicamente son sumas y planteo de no creo que se le puede llamar ecuación pero si planteo de expresiones matemáticas se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau